¿Qué es el Instituto Tecnológico de las Américas? El ITLA. ¿Con qué presupuesto se maneja, Omar? Mira, el ITLA ahora para lo que es el año 2022, de 260 millones de pesos anual, en el Fondo 10, que es el que da el Estado Dominicano, no lo elevaron a 320 millones de pesos, sino que es el Fondo 10. Ahora, en el Fondo 20, que son los recursos por captación propia, pago de matriculación, pago de crédito, etc., pues nuestro tope ahora que nos colocamos para el 2022 son 225 millones de pesos. Si tú lo sumas, andamos ya por los 550 millones de pesos más o menos, en el año, ¿verdad? Es el presupuesto equivalente para el año que viene, que es el más alto de la historia. El pasado ahora apenas fue de casi 500 millones de pesos, no llegamos a los 500. Y ahora vamos a regresar a los 500 millones de pesos. Y la proyección de 2023 es que siga creciendo, porque también como estamos en un programa de expansión, obviamente también tú vas a tener mayor matriculación, mayor matriculación y mayor captación también de recursos. Recursos que le vamos a distribuir, obviamente, equitativamente en las regiones, para seguir equipando y actualizando nuestros laboratorios, porque de eso se trata. La tecnología es muy evolutiva, es muy rápida, es muy cambiante, y hay que estar muy encima de ella para no quedar desactualizados. Y somos la institución realmente más actualizada en materia de tecnología y tenemos que estar preparados para nunca quedarnos atrás, ¿verdad? Entonces, esa más o menos es la temática. Quiere decir algo muy importante, que es el tema de cómo pueden acceder a nuestra oferta académica, que es superior de dos años, 16 años de edad mínimo. Eso iba yo a preguntar. Sí, 16 años mínimo. Tienen que tener, obviamente como es menor, el arte de nacimiento. Si es mayor puede llevar la cédula. Y también la certificación tiene que estar certificada por el MINER. ¿Y qué curso? No, bachiller. Tiene su bachiller, certificado de bachiller. Ah, 16 años, sí. Sí, 16, 18, 20, lo que tengas, pero el mínimo es 16 años. ¿Hasta qué edad? ¿Y el máximo? Máximo no tiene edad. Tú tienes 60 años, usted tiene el espíritu de aprendedor de estudiar y de prepararse, usted puede hacerlo sin ningún tipo de problema. No, a domingo es que vamos a mandar para allá, domingo. El hijo de Nini. No, mira, nosotros tenemos unos convenios, te pongo un ejemplo, con el colegio de periodistas, y nosotros le entregamos 200 becas de periodismo digital. Sí, yo recibí, yo recibí la invitación. Ah, bueno, y también le hemos dado con Mercedes Castillo, también a nuestra amiga, y también lo que es marketing digital, también. Y así también le hemos dado otros cursos importantes a ellos, para poder nosotros también fortalecer lo que es el periodismo. Un periodismo que también se está transformando. Un periodismo que cada vez también es más digital. Ustedes ven cómo te están transmitiendo por aquí, pero también tienen su página en YouTube. Y tienen también unas redes sociales en Instagram, en Twitter. Y transmitimos por Zoom ahora en la pandemia. Y transmiten, exacto, también están en una sinergia, ¿verdad? Con la parte ya digital de las redes, conjuntamente con el programa. Es un complemento, es la palabra correcta, porque hacia allá va el mundo. Y los que no entendan eso, simplemente el tiempo lo va a ir desfasando. Ahora, ingeniero, usted no ha contado las cosas positivas, todas las cosas bonitas que tiene aquí. No, yo estoy entusiasmado. Pero dígame cuál es el talón de Aquiles ahora. ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, mira, hay muchos talones de Aquiles, nosotros lo estamos resolviéndolo poco a poco. El primer año, dos, tres meses, lo dedicamos puramente, tengo que serlo como es, prácticamente todo el esfuerzo en rescatar la infraestructura de la sede central. Porque es la que tiene la mayor matriculación, donde está nuestro fuerte, ¿verdad? Y donde están los equipos realmente tecnológicos, lo tenemos en la sede central. Y, obviamente, había unos cuantos descuidos con la infraestructura, con filtraciones, la planta eléctrica dañada, los UPS industriales eran de cuando Hipólito Mejía, si se iba la luz se apagaban las computadoras, había que comprar UPS también, el letrero de ITLA por un transformador de 60 mil pesos no encendía, la verja, la malla metálica no existía, cualquiera se pasaba, lo estudiante o un agresor que quisiera penetrar el complejo también estaba destruida, las cámaras no servían, eran infuncionales, también el sistema eléctrico colapsado. O sea, si yo me pongo a enumerarle todos los problemas que encontramos, el centro de cómputo hasta con ratones en el piso. Entonces, la situación había que intervenirla rápido, lo hicimos, hoy el complejo está en óptimas condiciones, no le voy a decir que 100%, pero sí me atrevo a decir que está en un 95% en óptimas condiciones, algunos detallitos, pero es un cambio radical que ha sufrido y tuvimos que invertir mucho tiempo y muchos recursos ahí. Ahora, terminado esa fase de la capital, de Gran Santo Domingo, de todo el este, en esa localidad, nos estamos ahora trasladando a lo que es Santiago. Tenemos tres días aquí, tenemos nuestros arquitectos, ingenieros, trabajando ya hace dos o tres meses atrás, ya están remozando nuestras instalaciones para cursos permanentes. Está en la 27, ya hemos cambiado nuestra línea gráfica, en nuestros laboratorios lo hemos arreglado, lo que son las filtraciones también, que si los baños, actualizando los programas también de capacitaciones, invirtiendo en Santiago ahora para el curso permanente y para el año que viene también con el presidente, que nos den ya una infraestructura que nos prometió que nos la va a dar para entonces pasar a lo que es el programa ya superior. Dejar la sucursal que tenemos para curso permanente para descongestionar. No tiene una serie de esa muela que está dando aquí, el presidente no le va a dar eso, le va a dar nada. Tiene que dándola porque no ha apoyado, no ha apoyado mucho porque nos consiguió un terreno 5 milímetros en Aswa, una sucursal en San Pedro de Madrid, nos dio la sucursal de los tres ojos, los tres ojos, ustedes vean la infraestructura que es, moderna, nueva, con ascensores, y tenemos eso, el presidente nos está apoyando. Y el Santiago yo sé que no nos va a defraudar, como no lo ha hecho, y vamos a tener este año, el año que viene ya, un edificio, como Dios manda, para tener superior, porque no podemos quedarnos en Santiago solamente para cursos cortos, que son importantes, pero también tenemos que tener superior, tener el título de ese estudiante, para cuando quiera tener el grado, le convaliden sus dos años al estudiante. ¿Y las clases virtuales? ¿La están dando? Sí, y va a seguir. ¿Y cada tiempo en la semana van, entonces, presencial? Sí, el modelo es un modelo híbrido, es un modelo que los laboratorios que sean necesarios, se están dando presencial, y obviamente la otra clase son virtuales. Aproximadamente tú puedes decir que 60% sigue virtual, y un 40% de manera ya presencial. El modelo que nosotros vamos a seguir, va a ser ese, que debe ser el modelo, por mil razones, y mil explicaciones, que se me haría el tiempo de explicarla, pero con 40% del laboratorio presencial, se logra el objetivo, ¿verdad?, de manipular, también del calor humano que tiene que tener el estudiante, que eso no se puede perder, con el profesor, con los compañeritos, ese tipo de cosas, pero yo creo que la virtualidad está jugando un papel muy importante para el estudiante, para el profesor, para la misma academia, de reducción de costo, de mayor facilidad de acceso, porque es una gente de San Critova, de Baní, para coger para la caleta, pero virtualmente su computadora puede coger su clase mejor que eso, entonces las mil bondades que tiene la virtualidad no está en discusión, y realmente que el modelo académico no es el país, el mundo, hoy tú ves la grande universidad del mundo dando 100% online, un posgrado y una maestría y un PhD, 100%, no digo un híbrido, 100%, si usted no puede venir aquí nosotros con el complejo de los indios, te doy oro por espejito, seguir montando en la ola del pasado, que todo se quede igual con la presencialidad, cuando el mundo ya, te está dando a nivel internacional inclusive, certificaciones, PhD, maestrías, grados, 100% online, entonces tenemos que montando en la ola mundial, ingeniero Omar Méndez Lluveres, rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ha estado con nosotros compartiendo todas estas informaciones importantes, y recuerde que si usted quiere dirigirse a ELITLA, puede perfectamente a través de un dispositivo electrónico, acceder a la página de internet de este instituto, institución de estudios, que es itla.edu.do, verdad que si ingeniero, muchísimas gracias al ingeniero Omar Méndez Lluveres, rector del ITLA, por haber compartido con nosotros en el segmento de la entrevista, y nos vamos a un breve corte para publicidad. Creemos en tu propósito, un propósito que temporalmente se ha visto afectado, pero no por eso te has quedado de brazos cruzados, has sacado fuerzas para luchar, reinventarte y salir adelante.